Qué rico, lastimosamente la lluvia hizo que un poco de panas que estaban enfermos no lleguen Pero no importa, porque esta es nuestra revancha contra ese malclima Sí, sí Ya verás Como tú Algún día llorando Te pedirás perdón Te rodillas Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Sigue así burlándote de mí Que aún te apagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como me haces hoy sufrir Me haces sufrir Y aunque te vea llorando Y aunque me vea llorando Te gritaré que no Manтоs ¡Oh, oh, oh, oh! Manitos ¡Oh, oh, oh, oh! Ideal Diga si burlándote de mí Que un día pagarás este dolor Con más dolor Vamos todos cantando Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como me haces hoy sufrir Vas a sufrir Y aunque te vea llorando Y aunque me vea llorando Le gritaré que no Sigue, sigue, sigue Dorditos Búrnate de mí Mañana será mi revancha Y será lo que sufrí Otra vez Sigue, sigue así Solitos Búrlate de mí Solo al coro Mañana será mi revancha Y sabrá lo que sufrir Sigue, sigue así Sigue Búrlate de mí No se oye Mañana será mi revancha Y sabrá lo que sufrir Sigue, sigue así Pero que siga así Búrrate de mí Búrrate de mí Mañana será mi revancha Y sabrá lo que sufrir Búrrate de mí Cumbia, cumbia, cumbia Bueno Cumbia Solamente solteros Arriba las manos Vamos Sí, 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 sí Ella Que al sol que le tocan baila Porro con que o lo que caiga A mí le duelen las carillas Vibra Desde el pelo a las rodillas Y es tan bello su meneo Que lo veo y no lo creo Ay Ella Sabe que todos sabemos Que es linda desde la cuna Que él baila como ninguna Eso Y cuando yo le digo muy discreto Que bailar como ella quiero Me dice que no hay secreto Vamos Con paso fino Con la mano arriba Con la mano arriba Vamos todos Con paso fino dice Con paso fino baila Con paso fino Ya tú lo bailas Con paso fino Con paso fino Con la papaya dada Ella Que al sol que le tocan baila Porro con que o lo que caiga A mí le duelen las carillas Vibra Vibra Desde el pelo a las rodillas Y es tan bello su meneo Que lo veo y no lo creo Ella Sabe que todos sabemos Que es linda desde la cuna Que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy discreto Y cuando yo le digo muy discreto Que bailar como ella quiero Me dice que no hay secreto Vamos todos Con paso fino A ver esos pañuelos Mujeres A ver esos pañuelos Con paso fino Y a tú lo baila Con paso fino Con paso fino dice Con paso fino baila Con paso fino Y a tú lo baila Con paso fino Mujeres 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 A ver esos pañuelos En el aire Mujeres Eso Usted lo pidió Usted lo pidió ¡Ey! 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 Vamos todos solitos Si se marchó Si se marchó Sino un adiós A donde quiera que se vaya Pero que se vaya Vamos Si se marchó Ustedes A la playa Amores hay cariños Hay tonititos Traicioneros Amores hay cariños Hay tonititos Embusteros Si se marchó Sino un adiós No se oye No se oye Vamos fuerte Si se marchó Sino un adiós Vamos fuerte Con cariño Llamo aquí Llamo allá Sin que nadie Me conteste Aló Miro aquí Miro allá Porque nadie Se aparece Si 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 Una bulla Una bulla Con la distribución Si 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 se marchó 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 Van a cantar todito Van a cantar todito Cuento tres Uno Dos Si se marchó Si se marchó Si se marchó Si se marchó Con la manita arriba Con la manita arriba Yuxi Amores hay Tonititos Tancosteros Amores hay cariños Hay tonititos Traicioneros Si 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 ¿Dónde está el grupo más alegre? ¿Dónde está esa gente más alegre? ¿Dónde está esa gente más alegre? ¿Dónde está su panuelo? Si 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 Yo quisiera que levanten las manos arriba solamente solteros ¿Dónde está los solteros? ¿Dónde están esos ladrones de amor? En mi mayo En mi mayo Queremos ver Si 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 Pupiti Solo un minuto, dos quedan ya Para retirarnos de este lugar Estos momentos tan tristes son No llores, cholita, ten más valor No llores, cholita, ten más valor Eso Mi cariño grande para esta gente chévere La que nunca se olvida de esta música Dile a tu mamita que ya te vas Pásalo mi pana, cántalo Dile a tu papito y no volverás Lejos, muy lejitos, por fin te vas Con ese borracho, ladrón de amor Con ese borracho, ladrón de amor Con ese borracho, ladrón de amor Solo un minuto, dos quedan ya Para retirarnos de este lugar Estos momentos tan tristes son No llores, cholita, ten más valor No llores, cholita, ten más valor Eso Mi cariño grande Y mi deseo porque este grupo vaya para arriba Siempre Mira, cholita, sal por ahí Mira la lunita Mira la lunita, qué linda está Junto a tu ventana la entregarás Tú besos a este ladrón de amor Tú besos a este ladrón de amor Felipe Sí, sí, sí Eso Hola papá y a la lunita Rico Brigaído, brigaído Fuerte el aplauso para el maestro Gustavo Velázquez Que ha venido esta noche a acompañarnos Fuerte el aplauso para el tremendo cantante Gracias